una piedra de río vaya mi hermano, creo que ya está por ahí ya un poquito más ahorita llevamos ya las verduras para unas papas antes de que al otro día hay como un chocón un poquito más un poquito más es por el camino que está un poquito ahí para arriba un poquito más 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 Lo que pasa es que ahí donde estamos no hay piedra, ahí arriba, es cuando nos vamos a piedra. Sí, vamos a ver. ¡Súper bien, Belitán! ¡Mira el soquizo! ¡Mira el soquizo! ¡Canta tiempo! ¡Sí. ¿No sabes que quiere cambiar tu alemán? ¡Ya! ¡Ya! Gracias por ver el video.